soy david tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno aquí tenéis una panorámica de la playa de santa pola donde donde bueno estoy dando el curso de 12 meses 12 peces en el taller de por la tarde vamos a empezar ahora en un ratito y bueno el temporal ha hecho ha hecho sus estragos como podéis ver pues tenemos unas poquitas unas poquitas algas aquí en la en la costa acaba de tener una reunión con un buen amigo y yo estaba parándome a pensar intentando analizar el cómo cómo es en ocasiones de complicado y difícil el poder gestionar el poder hacer lo que creemos que debemos de hacer sobre todo pues cuando intentamos poner en valor y promocionar ciertos tipos de productos nos encontramos con pues con dificultades propias como nos ocurre con el pescado no este amigo trabaja atrás en colectividades vamos hablando de una cantidad importante de peces y claro tanto desde desde la lonja como desde los proveedores pues les les resulta complicado el poder abastecer lo de ciertos peces encima son tienen que elaborar recetas para niños no y me viene la idea pues últimamente estamos hablando mucho de la comida pescado los niños creo que nos estamos equivocando no cuando intentamos hacerles comer y que sean muslitos de pollo que estén hechos de pescado no creo que el sentido de que los niños coman pescado tiene que ser que precisamente coman pescado enseñar a los niños a comer pescado enseñar a acercarles esos sabores a través de bueno de intentar mostrárselos lo más naturales posibles y con los menos aderezos y salsas no he comentado que al final acabamos diseñando platos para niños como si fuesen platos para nosotros y entonces les ponemos salsa si nos falta pues darles la barra de pan no le toma una barra de pan moja la salsa y el pescado pues con mucha salsa pues como que se nota menos creo que tenemos que empezar a enseñar a las próximas generaciones a que coman pescado y a lo que es el pescado a lo que sabe el pescado lo que podemos hacer con el pescado creo que va a ser la única forma de que el día de mañana estos estos niños sean adultos responsables que coman pescado y que sepan comer cualquier pescado y me planteaba esa duda no esa pregunta de que en ocasiones que complicado es hacer estas cosas dicho esto y aún así no es algo que me preocupe o sea la batalla está en enseñar a los niños a comer pescado sin disfrazarlo sin esconderlo sin añadirle salsas sin transformarlo en otras cosas sin sentidos de intentar que un niño coma pescado que parezca a otras cosas bueno es una reflexión que quería compartir con vosotros porque me he dado cuenta de las dificultades que se puede llegar a encontrar la gente que quiere pues realmente hacer hacer algo hacer algo diferente a lo que está a lo que está establecido ahora si seguiremos trabajando en ello seguiremos empujando y seguiremos impulsando soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno